Se llama cabrón y vago Y arriba el pinche grito de los borrachos Para todos ustedes con mucho cariño Para todos los cabrones en esta noche Ahí está el saludo He revisado el pasado, lo cual que me he purguitado He sido cabrón, ese mi garado Muchos han tratado de amar este patrón Más no me he dejado Por eso de gusto, brinda por las damas Y por los amigos Así como dos damas He sido cabrón, ese mi garado Pero que tanto es saldido, tan loca de miedo Un sincerazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido A ver si la saben, siguenle cantando Una vez más A ver si se escucha De arriba y de abajo Y es saldido Y es saldido Ah, qué bonito lo bonito Qué bonito Cándalo, chero, hombre Cándalo, bonito Vamos a complacer por ahí a la raza de la bendilla Claro que sí, compadre A toda la raza de la bendilla Vamos a complacer Vamos a complacer A los carreritos Hoy Por ahí me están solicitando Dos temas por acá El compañero que se acercó El lindo enamorado Comparido con mucho gusto Se lo veamos Y se lo ve más o menos De esa manera A todos los enamorados A la raza de la bendilla Eso se llama Se llama el indio enamorado Por las calles Desde el tren Me paseo Cándale, chula Y pame, si veo Un minuto a esa mujer Por el que de ella Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De esos ojos Más suerte Y esa boca Ver sus brazos Enredándose en mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelva a ver A ver cómo te salió No hay remedio Ay, carajo Niña, loco No se creerá Como de que no Viejas mañosas A ver André, papá, como ha sido Con mucho cariño Salud, mi amor 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 Nos estamos viendo El concurrir de cumbias Jardín Olvidado Ahorita lo complacemos Quien la ve tan linda Y tan bella Pero antes Voy a permitir Pasarle aquí el micrófono A nuestro amigo Simón A los novios Que van a dirigir unas palabras A todos los presentes A toda la gente Que están acompañándolos Antes que nada Buenas noches a todos ¿Cómo se me está pasando? ¿Chido o no? Este Nada más Quiero agradecer A todas las personas Que me apoyaron Este Que Dios los bendiga Les dé mucha salud Prosperidad Quiero mandar Saludo a Samuel Mejía Ernesto Mejía Sergio Mejía Daniel Godínez Antonio Godínez Carlos Alberto Esquivel Manuel Morales Claudia López Mejía Elisa Sánchez Ricardo Barajas Mauricio García Juan de Dios Cruces Mauricio Aguilar Miguel López Miguel López Francisco López Francisco López Lucio Sánchez Daniel López Leonardo López Manuel Mejía Mario Mejía Lucy López Rolanda López Lucio López Lucio López Auxiliadora Gutiérrez Reina Cruces Cecilia López Cecilia López Cecilia López Daniela López Daniela López Les agradecemos Saludos de todo corazón a cada una de las personas que Dios los bendiga también un saludo para todos los carniceros que me echaron un chingo la mano quedaron chingonas las carnitas muchas gracias a las cocineras también se las rifaron que Dios los bendiga y un agradecimiento muy especial a mis papás Roque Cruces y Sebastiana Gutiérrez a sus papás de mi esposa Antonio Godínez y Agapita Mejía que siempre nos apoyaron en todo que Dios los cuide y los bendiga gracias gracias en la chingón cortense bien bueno pues ya escuchamos las palabras ahí del novio Simón ahí para que se apuerte el jardín olvidado ahorita vamos a echar unas cumbisitas claro que sí para todos ustedes síganse divirtiendo porque nosotros continuamos con la música esta noche para todos ustedes vamos a enviarles esto a ver qué les parece este papurrí que tenemos preparado esta noche para todos ustedes de nuestros amigos y colegas de Conjunto Primavera se lo vamos a enviar esta noche allá para que lo bailen mi rosa esto dice así ¡Suscríbete! 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 Música De un telón de Quiero nuestro pia Llegarmo a su fin En el quinto Confesando el sol Que te quiero A la fe que se volvía Y a la venta me subía Pues no he encontrado a nadie Que me encubra con detalles Y maldades y reprendías A mi poco siendo tuya Y maldades con un caso Sale pues Ahí quedó Para todos estos enamorados De los temas más románticos de la noche Nos siguen pidiendo cumbiecitas Acá mi amigo El popurrí Ahí viene el jardín olvidado La cumbia guapachosa Lo que está sonando por ahí Lo más fuerte, claro que sí Así es de que vamos a enviarles estos temas Que nos están solicitando Amablemente Claro que sí En esta noche Ahí le va compadre Claro que sí Para mi amigo Para ahí que nos están solicitando Jardín olvidado ¿Quién la ve tan bella? Ahí para todos ustedes La raza que nos está acompañando Vamos a enviarles esto Que tenemos preparado A ver qué les parece Y esto se baila Ahí se dice Así mi primo Y en la ve tan linda Y en la ve tan iberia Esos manos arriba Y en la ve tan preso mi vida Si anoche baila con ella Y en la ve tan preso mi vida Si anoche baila con ella Bailando esta tamboreguera En las playas de Marbella Bailando esta tamboreguera En las playas de Marbella Ella es la maya Y yo al lado de ella Ella es la playa Y yo al lado de ella Y en la ve tan preso mi vida Si anoche baila con ella ¡Yepa y huele! Y en la vez tan linda, en la vez con ella Y en la vez tan preso, mi vida Si anoche baile con ella Y en la vez tan preso, mi vida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En la playa se marebe Bailando esta tamborera En la playa se marebe Y en la vez tan preso, mi vida Si anoche baile con ella Y en la vez tan preso, mi vida 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 Tomada esta noche bonita Les deman el reso para allá Los novios Percibitaron a estas piestas When o se les en Texas Quiero ser pasando súper súper Para las chicas gritóas Ahí le pan primo Se llama Jardín Olvidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va abajo! ¡Vamos! ¡No quiero verlos! ¡A todos abajo! ¡A ver! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Hasta abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! A abajo, nosotras viendo las telepostiales ¡Producciones de esta palabra! ¡Vamos! El hermano Vamos con toda la raza, y no se confundan, una fuerza calentadito, pero lleva a ser, y esos pinches manos arriba, 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 todos saltando, 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 eso chicas, eso es mi fiesta, a la raza de marrullo seco. Bailando, bailando, a la raza, eso es mi disco, y así suena la fuerza en la brigade, a la zona de la izquierda, a la salsa de marrullo, todos sabemos que le va a la perita, Arriba Chas y arriba a los Juegos Arriba los Juegos y arriba y arriba y arriba y arriba Arriba y arriba Abre Vamos a continuar. 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 A mí me caneta, ella baila de todo. A mí me pierda ese trote. Ándale pues primo. Y cómo se baila allá por León, Guanajuato. Mi primo, a mí me baila, a mí me baila. A ver, así mero, así viejito se baila acá. Sale pues. Baila la yulita. Muevelo con el ente, yo la voy. Baila la yulita. Ándale pues, ahí quedó. Esta noche, no te olvides de mí también, para la gente que pide nuestros temas. Claro que sí, ahorita lo vamos a complacer. A ver mi raza, yo quiero esta noche. Yo quiero esta noche, que todos los que nos sentimos orgullosamente mexicanos se avienten un pinche grito. Esta noche nos vamos a permitir presentarles de los grandes éxitos, algo que grabamos por allá en el de 2019. Y nosotros sabemos que se la saben, así es de que no nos dejen solos. Ayúdenos a cantar esta noche. Esto se llama, se llama Mi Gusto. Mi Gusto es. Mi Gusto es. Mi Gusto es. Andrés, por favor, de los grandes éxitos de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. De los grandes corridos, esta noche se los presentamos. Esto se llama el Federal de Caminos. Hasta lejos, Guanajuato. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. El Reino de la Fuerza de Ortega, para todos ustedes. No, 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 no No, 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 no No, 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 No, 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 no Me ahoga la esperanza y la harmonía En el exceso de mi Pido por Dios No te olvides y de mi En el exceso de mi vida Las fuerzas unidernas Que las noches ya están en el exceso de mi En el exceso de mi Pido por Dios No te olvides y de mi Pido por Dios No te olvides y de mi Pido por Dios No te olviden y de mi Pido por Dios No te olviden y de mi En el exceso de mi No te olvides y de mi Pido por Dios No te olvides y de mi No te olvides de mí No te olvides sin de mí No te olvides de mí